La Unión Cívica Radical confirmó finalmente que sus elecciones internas, por lo menos para la provincia de Buenos Aires, serán en marzo del año próximo. La UCR bonaerense decidió ayer, en un plenario partidario, suspender las elecciones de autoridades que debían realizarse el 11 de octubre y pasarlas el 21 de marzo del 2021. Y prorrogó el mandato de los actuales jefes del radicalismo provincial debido a la pandemia de coronavirus. Así lo confirmó el titular de la UCR bonaerense, el ex vicegobernador Daniel Salvador, que detalló que el plenario votó por unanimidad ambas mociones, con acuerdo de los sectores en pugna. Finalmente, competirán en marzo para ver quién controla el aparato radical de la provincia de cara a las elecciones legislativas del año próximo. Salvador apoya al actual jefe de bloque de Juntos por el Cambio en la legislatura bonaerense, Maxi Viriano Bat, quien también cuenta con el aval de toda su bancada. La mayoría de los diputados nacionales, intendentes bonaerenses y autoridades nacionales del radicalismo. Pero el oficialismo fue desafiado por el intendente de San Isidro, Gustavo Pose, que tiene el apoyo del senador Martín Lustó y su partido de evolución, además de dirigentes históricos como Federico Storani y Juan Manuel Casella. Este sector insiste desde hace meses en la suspensión de los comicios internos por la pandemia, pero sin embargo, todo siguió adelante. El 12 de septiembre se cerraron las listas de ambos sectores y se presentaron formalmente. Ya con las listas oficializadas comenzaron los diálogos entre ambos grupos para finalmente suspender la elección y mantener una larga campaña hasta marzo próximo, que por ahora se mantiene en modo virtual y vía Zoom, para ver quién conducirá el partido. Hace dos semanas Salvador había dado a conocer un comunicado en el que señalaba que resulta evidente que estamos ante un escenario incierto para concretar las elecciones de la fecha establecida. Además, en esa misiva convocó reuniones con los apoderados de las listas para luego tomar una decisión institucional en el ámbito del plenario provincial del radicalismo. Finalmente, esas conversaciones llegaron a buen puerto y la postergación de las internas se hizo efectiva ayer por la tarde.